Arranque en marcha El balo que sale Y a Recia Rebote insiste Recia ¡Ah! El gol ¡Gol del arco! Colea Argentina ya desde el comienzo Así disparada Y llega otra vez por Ruto El toca atrás El remate llega al cuarto ¡Gol del arco! La llegada primero de Vaporá Que el rebote y Recia marca el cuarto Yo no hice nada Bueno El juego sigue El gol del Argentina ¡Gol del arco! ¡Gol del arco! ¡Gol del arco! Llegó Maxi Recia en el rebote De Santiago Basile Argentina golea 5 a 0 al sexto Y que casi marca La borda Mata borda el remate Va por aquí Quiere escapar Va por aquí Va por aquí Toca al medio Claudino que llega Claudino va por aquí Va por aquí Mete al medio Llega Claudino La selección norteamericana ¡Gol! Llegó el sexto Que rápido lo hicieron Otra vez apareció Brandi Va por aquí Otro remate de Brandi Y anota uno más Para la golea De la ¡Gol del arco! Cuando aquí se viene Estados Unidos Por el descuento Muy bien Sarmiento Que lo festeja Gustavo Ruto Con el enceno Toca al medio Llega Recia ¡Gol! Viene al séptimo Recia Marcando el segundo El segundo Que gana 7 a 0 En este primer tiempo Pondeka La perdió Pondeka Se viene Basile Va por el octavo Basile 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 que mete El arquero que da rebote Otro remate al arco Y llegó más Para la Argentina Claudio Goledores Un ataque permanente De Argentina Unidos Marcando Brandi Recuperando Brandi Cruzolindo Ataborda Que le pegaba Señoras y señores Es el Y en marcha Así buscando Recia Vino Borrutó Llega Borrutó Va Borrutó Es un golazo de Borrutó Golandina Golazo de Borrutó Que bien que la hizo El más lindo Llegó Borrutó Por arriba del arquero La definición Estaba uno de jugada individual Jugador individual De Borrutó Le quedó a Claudino Esperaba Basile Va Claudino Se la juega Claudino Claudino Que le pega Claudino Uno más a la cuenta Claudino dice que Argentina Le gana a Estados Unidos 10 a 0 Cogando estas son Santos Estas son Con Bebo Libertadores Con San Lorenzo Cuando aquí se viene buscando Otra vez Argentina Diciendo Clepal Vete Clepal Así la busca Brandi Brandi que le pega al arco Es Borrutó Que está dentro del arco Así la sacaron para Edelstein Atención a ver Si puede encontrar Del honor Estados Unidos No pudo Así se viene Rezia Le pega Rezia Ah Aquí va Edelstein Para darle Le va a pegar Edelstein Al arco Edelstein Así se viene Borrutó Borrutó Veiga La perdieron Está el décimo primero de Argentina Claudino que va Claudino que existe Claudino Así se viene Pondeca Se viene Estados Unidos Pondeca Larroja Mato Mato que intenta Claudino que marca No hay nadie Por aquí Clepal Va Clepal Le pega Clepal Últimos 4 segundos El remate Gol de la Argentina Con gol Así como lo abrió la Argentina Lo termina Brandi Parece que se ponen de acuerdo Argentina golea 11 a 0 Broche de oro En un partido que Ya es historia